Oye, Tomás, te voy a preguntar otra cosa, porque aquí ya hay loco en la siguiente, pero no deja de ser un poco lo mismo. Hablando de golfadas, el fútbol español, etcétera, etcétera. Resulta, ¿vale? Resulta que el Atlético de Madrid ha fichado a Óscar Mayo, hombre fuerte de Tebas. Es de alguna manera el brazo armado de la Liga entrando en un club y que de alguna manera no debería, porque, hombre, yo entiendo que si estás en la Liga ahora te metes al Atlético de Madrid, no puede haber ahí un poco de mamoneo en el sentido de lo que quiera la Liga, echar un cablecito al Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Hablando de influencia, señor Laporta, señor Gaspar, señor Rosel, señor Bartolomé, mayor influencia que esta, el director general de Liga, que es el que tiene las luchas constantes por el tema de las transmisiones audiovisuales, la lucha contra el Real Madrid ejecutiva, habla Tebas, pero la tiene Óscar Mayo, el señor Óscar Mayo, que es antimaridista total por esta guerra que tiene con el Madrid desde hace 13 años, él le lleva desde 2013, 11 años la lleva él, ahora ficha, qué casualidad, Miguel Ángel Gil ahí en la comisión delegada deciden que en la Liga se pagan 14 millones menos al Real Madrid porque no permite entrar a las cámaras para hacer las tonterías estas de que los entrenadores animan a jugar, venga, vamos chicos, venga, y por la entrevista del descanso a un jugador, como el Madrid se niega a colaborar, pues todos ustedes cobran 14 millones menos porque el señor Miguel Ángel Gil y la comisión delegada, que él encabeza, dicen que no, o sea, una decisión de 7 clubes, y ahora el señor Óscar Mayo va al Atlético de Madrid, qué casualidad, efectivamente, qué casualidad, qué casualidad que los habitantes del Atlético de Madrid, oye, qué casualidad, le ayudan siempre, le han ayudado contra la Real Sociedad, le han ayudado contra Asuna, le han ayudado contra el Madrid, qué casualidad, señor Simeone, que si cae usted el Madrid cuando el segundo equipo más ayudado de la Liga es usted, el primero el Barcelona, el segundo el Atlético de Madrid, qué casualidad, los dos equipos que están con Tebas y con Óscar Mayo, y que están en contra del Madrid, qué casualidad, oye, anda que el Atlético de Madrid se quejará, porque está, vamos, está cumpliendo, vamos, es el Atletic Gate 2, le están ayudando totalmente, solo falta que paguen ya, no hace falta ni que paguen, solo meten a Óscar Mayo de la Liga, los metes en el club, anda que no ha tenido beneficios arbitrales el Atlético de Madrid, pues después, como el Barcelona, como el Barcelona, los mismos, ahí lo tienes. Ya, no, y además que este tipo, pero es lo que hablamos, este tipo de endogamia dentro del fútbol español es lo que mancha nuestra imagen, en cierto modo. Claro, claro, claro. Es un tío de la Liga que es el hombre fuerte de Tebas, o sea, que no es uno que estaba por ahí en medio y tal, no, es el CEO de la Liga, se va al Atlético de Madrid, dices tú, pero bueno, claro. Claro, claro. A mí esto, aparte, aparte, Tomás, lo que estamos hablando, es fichaje de Gilmarín, no de Cerezo. No, claro, fichaje de Gilmarín, claro, claro, ha visto la relación de Gilmarín, ha visto, estoy con la Liga, defendiendo la Liga, ha visto, claro, fíjate cuántos puntos, que lo hemos contado ya en este programa, cuántos puntos le daría, si ya los tenía todos, Tebas a Gilmarín, cuando en la famosa reunión de la UEFA con Ceferín, con la Superliga, le hacen un encerrón a la Superliga, que van tres personas a la Superliga y se encuentran con 32 personas allí, de las cuales eran todos presidentes de clubes y de toda la UEFA, estaba el Kelaifi, no solo estaba Ceferín. Y sale Miguel Ángel Gil para atacar, no a la Superliga, no ataca a Laporta. Fíjate, si en Miguel Ángel Gil, si la Superliga era la Juventus, el Barcelona y el Real Madrid, es decir, eran Laporta y Florentino, ¿por qué te levantaste allí durante dar un speed de 20 minutos, solo te metiste con Florentino? Y Laporta no estaba en la Superliga, se levantó allí. Fíjate, allí los extranjeros diciendo, mira que es tonto un compatriote pegándote a tu competencia. Se levantó allí, cogió la bandera de la UEFA, la bandera de Ceferín. Así se ganaba también a la UEFA, a los arbitrajes, como el atraco que le hicieron aquí en el Metropolitano, al Feyenoord, que es un atraco de esos monumentales, no me extraña. Estando con Ceferín y en España con la Liga y con Tebas. Y se levanta allí a meterse a poner a parir a Florentino, que solo quiere su negocio y solo busca el dinero. Digo, ¿y tú qué pasa, Miguel Ángel Gil? ¿Tú qué buscas? ¿Caballos o buscar dinero? Me hace una gracia. Exactamente igual. Joder, mira lo que le van a pagar a Simeone, el entrenador mejor pagado del mundo. Claro, claro, claro. Dice, ¿y tú qué buscas? Digo, Miguel Ángel Gil, ¿tú qué buscas? ¿Ganar dinero aparte o no? Tú lo sabes muy bien, Miguel Ángel Gil, y me lo has dicho a mí. Y no lo has dicho a Ramalí. Con estar entre los cuatro, la Liga ya no importa tanto ganarla. Con estar entre los cuatro primeros que juegan la Champions no es lo importante, porque ahí ya caen 22 millones directos y un año tonto te ganan 50 y un año que vas bien te ganan 100, como le ha pasado a Atlético de Marí cuando ha llegado a finales. Y así, finales 80. ¿De qué me estás contando? Sabes muy bien que esto es un negocio. Ya no importa ganar la Liga. Hay que estar entre los cuatro primeros para entrar en Europa. Y eso no lo has dicho a mí, eso lo has dicho tú. Entonces, ¿de qué vas? Pues claro, la Superliga es todavía más dinero. Claro, ellos mismos son los que se contradicen. Dicen, pues si es que es normal, si es que es un club. A ver, que un club no es una empresa, pero ellos son Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? Claro, Sociedad Anónima Deportiva. Pues tendrán que buscar beneficios, entonces. Claro. No, lo que pasa es que si lo han dicho ellos mismos, vieron miedo de que podían sancionar a la UEFA y solo fue por miedo. Fue por miedo. Oye, joder, el Madrid, porque te acuerdas que si iba a haber una demanda, que la amenaza que si el Madrid y el Barcelona no iban a entrar en la Champions, que si la Juventus tampoco. La Juventus con la amenaza que tenía de la corrupción que tiene en su país, se bajó del carro de la Superliga porque ya tiene corrupción. ¿Qué pasa si es casualidad? El Barcelona tiene una corrupción mucho mayor que la Juventus, una corrupción arbitral de 20 años y una corrupción económica total, fichando sin pagar, como estamos diciendo siempre, porque le permite tebas palancas que después no se cumplen, no se pagan, están fichando sin pagar, han pichado sin pagar, insisto, a Rafinha, a Lewandowski, a Íñigo Martínez, a Marcos Alonso, a Joao Cancelo y a Joao Félix. Esos jugadores no deberían estar en Barcelona porque no están pagados, solo se permiten en Barcelona. ¿A quién? Tebas. ¿Quién se lo ha permitido? Óscar Mayo. ¿Qué casualidad que a Óscar Mayo se va al Atlético de Madrid? Al Atlético de Madrid. Ahí está la conexión que estamos contando. Por cierto...